Muy buen día mamita hermosa, espero que tengas un excelente miércoles, ya el lunes primeramente Dios, primero Dios nos vamos a ver el lunes, voy a ir a tu evento y ya voy a estar presente mamita, te amo, mamita te mando un beso, un fuerte abrazo y sabes que te amo, te quiero, te extraño y ya estamos a nada de pasar unos días juntos solamente tú y yo, te quiero mamita y te amo. Amigos y amigas mexicanos y paisanos aguasqueños, espero que tengan un excelente miércoles ombligo de semana, estamos a 12 de julio del año 2023 y hay información que darles a conocer, bueno, ¿cuántas denuncias ha hecho Xochitl de Galvez durante estos 5 años de gobierno que lleva gobernando nuestro cabecita? ¿Cuántas denuncias hicieron? ¿Cuántas? Son muchas, ya hasta algunos ya la bautizaron como ley de denuncias a Xochitl de Galvez, porque he hecho denuncia tras denuncia, denuncia tras denuncia, que el cual señores, solamente es para llamar la atención. Bueno, Xochitl de Galvez, que no se nos olvide, que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace 8 días del lunes pasado dio a conocer esa información, de decir quién va a ser la que ya que ya impusieron como candidata presidencial para las elecciones de 2024. El presidente López Obrador ya lo dijo en Xochitl de Galvez, pero a como va la situación de Xochitl de Galvez, yo creo que no va a ser ella al final, estoy seguro que no va a ser ella. Uno, ella sinceramente ya le han sacado los trapitos al sol, no solamente en la conferencia mañanera, sino tiene antecedentes, y en antecedentes tanto pasados como actuales. El cual señores, Xochitl de Galvez, cuando se equivoca, sale a decir que yo no lo dije, o no quise decir eso, o malinterpretaron mis patrones. Recordemos que Xochitl de Galvez también quiere ir a fuerzas a la conferencia mañanera. ¿Para qué? Para su derecho de réplica. ¿Cuántas veces hemos dicho que Xochitl de Galvez puede citar a los medios de comunicación como, por ejemplo, en estos días, en estos tiempos, donde ella anda buscando la aprobación de los ciudadanos? O sea, tiene el chance de citar a los medios de comunicación y ejercer su derecho de réplica, que el cual ya lo ha hecho, pero ella a fuerza quiere entrar en la conferencia mañanera. ¿Para qué? Para darse baños de publicidad. El presidente ya le ha dicho, yo no estoy aquí para darle publicidad a nada. Xochitl de Galvez, el día de ayer se le ocurrió, se le prendió el poco. Tuvo una idiota grandota de hacer, bueno, y de dar a conocer, mejor dicho, de ejercer una denuncia, de hacer una denuncia y darlo a conocer en su cuenta de Twitter. Bueno, denunció al presidente Andrés Manuel López Obrador por violencia política en razón de género. Ustedes, ¿para ustedes qué es violencia política en razón de género? ¿Quién es? Esta ley realmente es una ley que no favorece a hombres tanto de izquierda como derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta ley solamente le favorece a las mujeres. Le favorece a las mujeres. Les voy a decir una cosa. Esta ley surte efecto siempre y cuando la persona afectada haya denunciado a dicha persona quien la ofendió o generó violencia política en torno a la mujer, que fue agredida verbal o físicamente. Surge efecto siempre y cuando esa persona haya denunciado al violentador. Así funciona. En esta ocasión Solcheter Galvez decidió denunciar al presidente por violencia política en razón de género. El primer filtro que debe de pasar a esta denuncia es el, este, lo debe de hacer el INE. El primer filtro es el INE. El INE le va a decir a la denunciante cuál es la violencia política en razón de género. Señálame y vamos a ver qué hacemos. Prácticamente Solcheter Galvez no es nada tonta. ¿Por qué? Porque ellos saben que ya no les pertenece el INE. El INE ya no está a favor de ellos. Ya no está Lorenzo Córdoba. Así que deciden saltar el INE e ir directamente al Tribunal Electoral. Recordemos que el Tribunal Electoral no favorece a la 4T, solamente favorece a la derecha, a los conservadores. Solcheter Galvez fue directamente al Tribunal Electoral. Pero vamos a ver qué es lo que hace el Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque para que esta denuncia que hizo Solcheter Galvez surge efecto, tiene que tener una razón. Y la razón es cuál es la violencia. ¿Qué fue lo que te dijo o qué fue lo que te hizo? En las conferencias mañaneras, ¿qué es lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador? Exhibir a Solcheter Galvez, no insultarlo. Porque lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera es dar a conocer información. Información que nos interesa a todos los mexicanos. Información es una información de interés público. Eso es lo que ha hecho el presidente. El presidente no ha insultado a Solcheter Galvez. No se ha burlado de sus orígenes. No se ha burlado de su físico. No se ha burlado de su forma etcétera. Nada de eso. En serio, no le ha mentado el 10 de mayo. No, no, no. Ahora sí que el presidente no ha hecho nada en contra de Solcheter Galvez, que puede afectarla realmente. Así que Solcheter Galvez, ¿por qué lo hizo? Porque decidió denunciar al presidente. ¿Saben por qué? Porque dio a conocer que José Ángel Gurdia, el señor Fogaproa, que era secretario de Hacienda en el sexenio de Cedí, fue uno de los personajes que estaba contentísimo de que se aprobara la Fogaproa. Forma parte de este Frente Amplio por México y que ya es parte, se podría decir que es parte de la campaña de Solcheter Galvez para ser candidata presidenciale durante las elecciones del 2020. Eso fue lo que no le gustó a Solcheter Galvez, empezar a sacar sus trapitos al sol. No le gustó y decidió tomar la idea de decir es violencia política en razón de ejemplo. ¿Y qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en conferencia mañanera? Pues dijo esto. No, pero vamos a esperar. ¿Pero lo denunció la violencia política? Ah, también está denunciado usted presidente de la violencia. Lo denunció ella y ella. Ah, sí, pero eso no. No, yo no ofendo a las mujeres. Hay una canción de un compositor tabasqueño. Todas las mujeres, corazón. A ver, a ver, a ver, nos van a ayudar los tabasqueños porque a mí ya es un compositor tabasqueño. Voy a dar una primicia. Le voy a pedir a Claudio X. González, aquí, que haga una investigación sobre la empresa de Sochi y los contratos que ha recibido del gobierno de cuando ella fue funcionaria en el gobierno de Fox y de cuando fue jefa de gobierno, delegada en Miguel Hidalgo. ¿Sí? ¿Sí? Porque a eso se dedican, ¿no? No hacen investigaciones. No, pero vamos a darle un tiempo. A ella y a él y a la señora, ¿cómo se llama? María Ampario Casal y a ese grupo que, este, ah, y que le pida información, ¿cómo se llama? Al INAI, al Instituto de la Transparencia, al INAI. Sí, este, nos da el resultado de la investigación. Vamos a quedar todos muy satisfechos y vamos a poder reconocer de que su asociación sí está realmente en contra de la corrupción, ¿cómo lo ven? Está bien, ¿verdad? Este, porque esto va a ayudar mucho. Desde luego, si ellos no hacen la investigación, Ustedes, que son mirones profesionales y que hacen reportajes, periodismo de investigación, estoy seguro. Pero es que fueron poquitos, nada más le dio 14 a su esposo cuando fue director. ¿14 qué? 14 contratos le dio a su esposo y allá lo declaró, que fueron poquitos. No, pero vamos a esperar. Yo no insulto a las mujeres, eso es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, de ahí le puso una música de Paco Solís, no se las puse por el tema de derechos de autor, ¿cuál? Este, el presidente Andrés Manuel López Obrador después le dice a Claudia X. González, le mando un mensaje, le pide. Vamos a ver, este, el trabajo que va a hacer mexicanos contra la corrupción de investigar la empresa de Xochitl Galvez. ¿Cuántos contratos se le dio en el sexenio de Vicente Fox? En serio, cuando era funcionaria, cuando era funcionaria pública y también cuando fue delegada de la Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, ¿cuántos contratos se obtuvo? Porque esta empresa de Xochitl Galvez, High Tech Service, este se dedica al diseño de edificios inteligentes. Y aquí es donde no cuadra para mí. Se supone que Xochitl Galvez se inclina más por la ingeniería en sistemas computacionales, pero esta empresa, esta empresa de ella, se inclina más al lado de arquitectura, diseño gráfico, digital, pongan. Y no sé qué onda con Xochitl Galvez. Me imagino que debió aprovechar el momento cuando era servidora pública en el sexenio de Vicente Fox y cuando era también todavía, siguió aprovechando cuando era delegada de la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Eso es lo que pide el presidente. Y Xochitl Galvez va a seguir siendo exhibida. Por más denuncia que dé a conocer Xochitl Galvez en contra del presidente, porque lo que está buscando es censurar al presidente. Cuando los planistas dicen, la libertad de expresión es primero, este gobierno censura. Y ellos son los que van a dar inicio de tratar de callar al presidente en torno a ella en la conferencia mañanera. No está insultando esta idiota que tuvo Xochitl Galvez de denunciar al presidente Andrés Manuel López Obrador por violencia política en razón de género. Lo hizo más que nada para limitar al presidente. Va ligado al tema de libertad de expresión. ¿Quiénes son los que han gritado que este gobierno represor censura y mucho más? Los humanistas. Y ahorita están haciendo lo mismo. Van por ese camino. Xochitl Galvez lo que le da miedo es que le sigan, la sigan exhibiendo en la conferencia mañanera. Ahí es donde yo también voy a decir una cosa. No que quería Xochitl Galvez publicidad, porque basta de engañar a los mexicanos. Porque cada foro, en cada foro que separa Xochitl Galvez, que hemos llenado y salen sus seguidores en redes sociales, miren el yerno total que hizo, que acumuló Xochitl Galvez en un foro. Ese foro no está lleno de gente indígena. Es gente que realmente, señores, tiene dinero, tiene la... Yo no, yo no voy a ver, en serio, y se los puedo decir, yo no voy a ver a Xochitl Galvez en un parco, en un parco, en un parque, en un espacio abierto, donde lleguen gente, gente necesitada o gente indígena. Yo no voy a ver eso por parte de Xochitl Galvez. En serio. Miren los foros que llenan Xochitl Galvez, que están en redes sociales. Yo no he visto a ningún indígena ahí, en ese foro. Así que lo de Xochitl Galvez, su denuncia contra el presidente, lo único que se puede esperar por parte del tribunal, es una censura, limitar al presidente. Y eso es lo que espera Xochitl Galvez, callar al presidente. ¿Por qué? Porque el presidente no la ha insultado. No se ha burlado de su juicio, no se ha burlado verbalmente, este como habla Xochitl Galvez, no le ha mentado el 10 de mayo. Así que esta denuncia de Xochitl Galvez no va a proceder, el presidente va a seguir, va a seguir y va a seguir, va a seguir dando información porque lo que nos interesa es seguir exhibiendo Xochitl Galvez. Xochitl Galvez que el día de hoy se dice indígena, pero en sus concentraciones, en sus foros, no veo a ningún indígena. Así es, así que hasta ahí les dejo lo que es la información. Yo lo digo que les pido es que, yo les invito a que se suscriban a mi canal, suscríbanse a mi canal, denle al video, compartan, comenten, y si se van a suscribir no olviden activar lo que es la campanita de notificaciones. Así es, ustedes ya saben quién soy, yo soy Opinión General, espero que vayan a la próxima, que sigan teniendo un excelente miércoles. Bye, bye. Chau.